El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 4 de abril, la iglesia conmemora a San Isidoro Obispo. Isidoro significa regalo de la divinidad. Nació en Sevilla en el año 556. Era el menor de cuatro hermanos, todos los cuales fueron santos y tres de ellos obispos. San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina se llamaron sus hermanos. Leandro, el hermano mayor, fue tutor y maestro de Isidoro, que quedó huérfano cuando era muy niño. San Leandro era obispo de Sevilla. Se encargó de su educación obteniendo que Isidoro adquiriera el hábito o costumbre de dedicar mucho tiempo para estudiar y leer, lo cual le fue de gran provecho para toda la vida. Se formó con lectura de Agustín de Hipona y San Gregorio Magno. Estudió en la Escuela Catedralicia de Sevilla, donde aprendió latín, griego y hebreo. Al morir Leandro lo reemplazó Isidoro como obispo de Sevilla y duró 38 años ejerciendo aquel cargo, con gran brillo y notables éxitos. Isidoro fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la mejor biblioteca de la nación. Escribió varios libros que se hicieron famosos y fueron muy leídos por varios siglos, como por ejemplo las etimologías, que se pueden llamar el primer diccionario que se hizo en Europa. También escribió la historia de los visigodos y biografías de hombres ilustres. Nuestro santo de este día es como un puente entre la edad antigua que se acababa y la edad media que empezaba. Su influencia fue muy grande en toda Europa y especialmente en España, y su ejemplo llevó a muchos a dedicar sus tiempos libres al estudio y a las buenas lecturas. Fue la figura principal en el concilio de Toledo en el año 633, del cual salieron leyes importantes para toda la iglesia de España y que contribuyeron muy fuertemente a mantener firme la religiosidad en el país. Se preocupaba mucho porque el clero fuera muy bien instruido y para eso se esforzó, porque en cada diócesis hubiera un colegio para preparar a los futuros sacerdotes, lo cual fue como una preparación a los seminarios que siglos más tarde se iban a fundar en todas partes. Dice San Ildefonso que la facilidad de palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharle y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que se obtenía al oír sus enseñanzas. Su amor a los pobres era inmenso y como sus limonas eran tan generosas, su palacio se veía continuamente visitado por gentes necesitadas que llegaban a pedir y recibir ayudas. De todas las ciencias la que más le agradaba y más recomendaba era el estudio de la Sagrada Biblia y escribió unos comentarios acerca de cada uno de los libros de la Sagrada Biblia. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por toda la falta de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara por él a Dios. A los 80 años de edad murió el día 4 de abril del año 636. Su obra más conocida es Etimología hacia el año 634, monumental enciclopedia que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. Casi un siglo después de su muerte, fue declarado doctor de la iglesia por el papa Inocencio XIII. En este día, la iglesia también hace memoria de San Casimiro de Polonia, San Juan Antonio Farina, obispo y fundador, San Pedro I de Cava, obispo y abad, Beata Plácida Biel, Beato Humberto de Saboyá.